La inseguridad se sigue viviendo en diferentes partes de Buenaventura. Es así como esa tarde una joven fue víctima de un ladrón quien aprovechó el descuido para robarle un celular smartphone. El robo se registró en la calle La Valencia Parte Baja, donde un sujeto de aproximadamente 25 años de edad emprendió la huida hacia el sector de la calle Primera Parte Alta para dar con la parte baja del barrio San José, más conocido como San Yu, donde la comunidad que se enteró del robo le persiguieron hasta el matorral donde se camufló el presunto ladrón. Minutos más tarde con ayuda de los habitantes de San José lograron capturarlo y entregarlo a la policía del cuadrante. El presunto ladrón fue trasladado por los uniformados hasta las instalaciones de la URI para su respectivo proceso de judicialización.